Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre Cómo compartir mi pantalla en la aplicación de Google Meet, Videoconferencias, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video, podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Google Meet es una plataforma que nos permite crear reuniones mediante videollamada, con la posibilidad de incluir diferentes usuarios a dicha reunión, así como también realizar configuraciones sobre las preferencias de esta, y controlar las acciones que pueden realizar los distintos integrantes a quienes les enviamos una invitación. Es una herramienta muy útil, ya que gracias a ella, por ejemplo, llevará a cabo diferentes procesos explicativos, ya sea por motivos de trabajo, o tal vez para asuntos que tengan que ver con la escuela o la universidad. Para realizar esto de manera satisfactoria, puede que necesitemos hacer uso de la opción para compartir pantalla, lo que nos permitirá mostrar a los integrantes de la reunión, visualizar cualquier tipo de documento, archivo o pestaña de nuestro navegador, con el fin de obtener una reunión más dinámica y funcional. Lo primero que debemos realizar para compartir una pantalla utilizando Google Meet, será iniciar sesión en nuestra cuenta de Google. A continuación, nos dirigimos a la página de Google Meet. En la pestaña de inicio, haremos clic en el botón azul que nos indica nueva reunión. Aquí veremos tres opciones, donde podremos elegir entre iniciar una reunión para más tarde, iniciarla ahora o programarla con Google Calendar. Para mostrarte el proceso, elegiré iniciar una reunión ahora. A continuación, aparecerá un recuadro a la izquierda de la pantalla, donde tendrás la posibilidad de añadir a tus contactos a la reunión, o bien copiar el enlace desde debajo para enviárselo a las personas que quieres. Ten en cuenta que cuando ellos se unan, deberás admitirlos una vez que aparezca la solicitud, pero la parte más importante, es la de compartir pantalla. En la parte final de la pantalla de Google Meet, encontrarás pequeños iconos con diferentes opciones. Haremos clic en el que contiene un recuadro con una flecha apuntando hacia arriba. Cuando lo hagamos, aparecerá otro recuadro donde elegiremos si queremos presentar toda la pantalla o solo una ventana. En mi caso, elegiré una ventana. Una vez lo tengamos, solo resta hacer clic donde dice permitir. Esperamos un poco y aparecerá la ventana en la pantalla. De esta manera, las personas que invitaste a la reunión de Google Meet podrán visualizarlas sin problemas. Esto ha sido todo. En caso que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte del nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!